¿Dónde está mi refresco? No voy a permitir que se salga con la suya. Tengo mucha sed. Aquí está. Ahí está. A ver, ¿y mi mujer dónde está? ¿Por qué no me preparó ella mi refresco? ¿Mujer? ¿Tu mujer? Ya regreso. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Contesta! ¿Por qué haces esto? ¡Contesta! ¿Con este refresco? Mis músculos crecerán. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién me pellizcó? ¿Qué es esto? Creo que ya sé lo que está pasando. Hoy es el gran día para quedar embarazada. ¡Sí! Estoy segura que esta vez sí lo lograremos. ¿Suegra? ¿Suegra? ¿Pero por qué hizo eso? ¡Mi amor! 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 Porque yo no voy a permitir que tú den ese linaje de mi familia. ¿Pero por qué dice eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¡Pfff! ¡Cacinto! ¡No, por favor, no lo hagan! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Silencio! ¡No, no! ¡Silencio! ¿Qué eres tú? ¡Cállate! Si no haces lo que te pido, te va a ir muy mal. ¡Quieto! ¡Confía en mí! Ahora sí, mi hijo está con alguien de nuestro nivel. Ahora solo me hace falta terminar de una vez por todas con Tania. ¿Y listo? ¡Te lo lleva el río! ¡Te lo lleva el río! ¡Te lo llevo el río, no! ¡Te lo llevo el río! ¡No! ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡No! ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! ¡Mi culpa! ¡De pasarte con las dosis que siempre le dabas! ¡No! ¡No! ¡Yo solo quería que Tania no quedara embarazada! ¡Porque a esa mujer no le convenía a mi hijo! ¡No! 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 ¡Tania! ¿Tania? ¿Tú? ¡Te dijiste que te encargaras de ella! ¡No puedo creer! ¿Hasta donde fue capaz de llegar? ¡Con tal de que no quedara embarazada de su hijo! No. ¿Cómo pudo pasar todo esto? Todo marchaba bien en mi embarazo Ay, sí, sí Ay, sí Te comento Ay, las gotitas que le puse en el té de Tania Funcionaron a la perfección En este instante, ella tiene que estarse lamentando de su gran perfe ¿Cómo pudo ser capaz de tanto? Pero esto no puede continuar así Tengo que hacer algo Y todo porque según usted, soy indígena ¡Claro! Nosotros somos gente respetable No como ustedes ¡Quieta! Al menos nosotros Tenemos un buen corazón Y seríamos incapaces De atentar contra la vida de alguien Y mucho menos de un ser querido ¡Suéltame que yo voy a terminar el trabajo! ¡Ya no más! Policía encubierto Buen trabajo, compañero Señora Se tiene muchos cargos en su contra Así que acompáñenme, por favor Llévatela ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Guarda el silencio! No, yo ya que voy a hacer ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? ¡Me quedé sola! ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Me olvidé decirle que es su esposo! ¡Lo está esperando en el carro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Venga! ¡Mi esposo! ¿Por qué me tiene que pasarles por mí? ¡Ah!